En esta oportunidad nuestro personaje será Abraham, el padre de la fe, el prototipo de la fe en acción. Esta sección es sumamente importante porque introduce los temas de fe y pacto, los cuales han de jugar un papel predominante en el desarrollo del plan redentor de Dios. El pacto es la expresión más concreta y cercana a la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. Está dado en el modelo cultural de la época, aunque con un significado especial. La respuesta correcta a una promesa es la fe, ingrediente hasta ahora no expresado en las reacciones de Abraham. El pacto tiene sus condiciones y su cumplimiento. No está libre de situaciones de pruebas que han de forzar a Abraham a tomar decisiones correctas, a corregir las decisiones erradas y por sobre todas las cosas, a ejercitar la paciencia y experimentar la misericordia de Dios. Leamos pues Génesis capítulo 15 del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová para él diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo, mira a los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová a Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Después del incidente de guerra y del encuentro con Melquisedec, aparentemente Abraham quedaba con el temor de posibles conflictos y con dudas en cuanto al cumplimiento de la promesa de parte de Dios. Dios se le aparece, esta vez de noche, y se desarrolla un diálogo progresivo que finalmente termina en una relación de pacto entre Dios y Abraham. El desarrollo del encuentro entre ellos se centra en los dos intereses fundamentales en el cumplimiento del plan redentor de Dios, descendencia y tierra. Dios inicia el diálogo dando seguridad con relación a los dos temores de Abraham. En cuanto a posibles conflictos, Dios mismo se ofrece como el escudo de Abraham. Dios trató directamente la desilusión de Abraham, diciéndole, no temas, Abraham. Dios soy tu escudo y tu galardón será muy grande. A veces nos paralizamos y quedamos impotentes ante circunstancias que nos producen miedo, ansiedad, frustración. Pero si nos acercamos a Dios en intimidad y nos presentamos tal y como somos, débiles, frágiles, indefensos, El Señor de los ejércitos se presenta como nuestra fuerza, nuestro escudo y nos extiende su mano fuerte y amorosa para que con él atravesemos ese valle de sombra y de muerte. El escudo era el artefacto defensivo de protección de un guerrero, imprescindible en las luchas con las armas que se usaban en ese tiempo, espadas, flechas, lanzas. Y aunque Abraham rechazara el botín de guerra como galardón, Dios le ofrece un galardón mucho más excelente. Este galardón, en términos generales, se refiere más bien a la tierra, como más tarde se especifica. Abraham acepta la protección, pero presenta a Dios un problema. No tiene un hijo. Por tanto, el galardón no tiene sentido. Eliezer, el de Damasco, un fiel criado de Abraham, según la costumbre legal, podría eventualmente ser adoptado y ser el heredero. Pero por primera vez, Abraham reclama y atribuye a Dios la carencia de hijos. Hasta ahora Dios le había hablado de descendientes, pero no específicamente de un hijo. Ante esta queja, Dios asegura a Abraham que tendrá como heredero un hijo propio. Por primera vez, Dios menciona la posibilidad de un hijo biológico para Abraham. Esto, ante la realidad que tanto Abraham como Sarai eran viejos y encima Sarai era estéril. Pero juntamente con la promesa de un hijo, Dios asegura a Abraham una descendencia tan numerosa que como las estrellas de los cielos, sería imposible de contar. Esto motivó a Abraham a compartir con Dios su sentimiento de frustración. Y lejos de provocar una respuesta airada por parte de Dios, la honestidad de Abraham condujo a una reafirmación y profundización de las promesas originales. Abraham tendría su propio hijo. Y su descendencia sería tan incontable como las estrellas. Así que, no es malo poner ante el Señor nuestras vacilaciones, quejas, incertidumbres, temores. Su oído está puesto y su contestación, sin duda, vendrá sin reproche. Ahora, la respuesta de Abraham aquí es importantísima. Es una respuesta de fe a la promesa. En relación que tiene Dios y Abraham, hasta ahora ha habido obediencia, adoración y renuncia. Obediencia, adoración y renuncia. Son tres aspectos que Dios tiene en cuenta para cumplir sus promesas. Obediencia. Es acatar la voluntad de Dios, que en su esencia es buena, agradable y perfecta. Obediencia a sus normas de conducta social y a sus principios espirituales. Adoración. Reconocemos el señorío, el poder y la grandeza de Dios. Pero por sobre todo, gratitud por su bondad y misericordia. Y renuncia a nuestros propios deseos, presupuestos, agendas. A negarnos a nosotros mismos y a aceptar el galardón, que es mucho mejor que todos nuestros anhelos. Por primera vez, Abraham se apropia de la fe, que es la respuesta correcta a las promesas de Dios. Todas las acciones de respuestas anteriores eran necesarias, pero faltaba la fundamental en la relación Dios-hombre. Hebreos 11.1 explica claramente lo que es la fe. Esencialmente es una convicción firme que nos ha de mover a aceptar como realidad aquello que Dios promete y vivir conforme a esa realidad que Dios ha prometido. Eso es la fe. Abraham aceptó la reafirmación dada por Dios. Él le creyó a Dios. Y la forma verbal sugiere una actividad continua. Eso es, continuó creyendo a la promesa. Continuó descansando en el Señor. Su fe en la promesa de Dios es darle un hijo. Y le fue contada por justicia. Para Pablo esto revela que la fe y no las obras es el requisito para ser aceptos por Dios. Podemos ver en Santiago que la fe sin obras es muerta. Y en Hebreos 11.8-9 se destaca que la fe de Abraham fue probada como genuina a través de sus obras. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esta fe es la fe que obra. Es central en el entendimiento de un cristiano. Es central en el entendimiento cristiano de la salvación y de una vida justa. Hombre, no puedo decir que soy un discípulo de Cristo y no tengo amor. No realizo obras de amor. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo si soy arrogante, soberbio, prejuicioso. No puedo decir que soy un discípulo de Cristo si cierro mi corazón a la necesidad ajena. Mi fe es muerta si hago tropezar a otro con mi propia justicia. No digamos que tenemos fe y que somos discípulos de Cristo si con nuestras obras cerramos la puerta al arrepentimiento y a las buenas obras. Estaríamos usando el nombre del Señor en vano y eso es pecado. Ante la respuesta de Abraham, Dios le concede una nueva posición, una nueva condición. Como Noé anteriormente, ahora Abraham también es justo delante de Dios. Su fe lo ha justificado. Mateo 6.33 Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo que quieran les va a ser añadido. Primero, el reino de Dios y su justicia. Justicia es la relación correcta entre el hombre y Dios. Justicia es el ajuste de mi conducta a la conducta de Dios, al modelo de Dios. Por parte de Dios es conceder esa relación no teniendo en cuenta mis pecados. Pablo dice que la justicia es el regalo de Dios a la respuesta de fe en Jesucristo. Romanos 5.1-2 El apóstol Pablo ha usado el modelo de la respuesta de fe de Abraham como central en fundamentar la justificación por la fe. Y podemos ver que el apóstol Pablo desarrolla este estudio en Romanos capítulo 4 y en Gálatas capítulos 2 al 4. Lo podemos estudiar. Bueno, ahora bien. Resuelta la cuestión de la descendencia. El diálogo continúa durante el día, centrándose ahora en el otro problema. La tierra. Dios toma la iniciativa en reafirmar a Abraham su llamado desde Ur de los caldeos y la posición de la tierra prometida. Más que reafirmación, Abraham esta vez reclama una prueba de la seguridad de dicha posición. La manera que Dios asegura a Abraham es a través de un pacto. El pacto en la cultura oriental es un acuerdo solemne entre dos partes, las cuales se comprometen mutuamente en alianza con el propósito de cumplir ciertas condiciones específicas. Eran practicadas varias clases de pactos. Los más comunes eran los pactos entre iguales, en el cual dos personas o dos pueblos entraban en alianza en igualdad de condiciones mutuas. Otro tipo de pacto era del soberano al vasallo. En este pacto, el vasallo, generalmente el vencido en la guerra, se comprometía incondicional y unilateralmente a las condiciones impuestas por el vencedor o soberano más poderoso. El soberano pactaba no hacer más daño si su pueblo se sometía a su dominio. Un inferior no puede hacer un pacto con un superior. No tiene la capacidad de hacerlo por el sentido de compromiso más alto a su potencial. En ese sentido, no podemos hacer pactos con Dios porque no tenemos su capacidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su eternidad. Pero sí podemos hacer promesas a Él. Porque las promesas son actos y actitudes que están en nuestras manos y a nuestro alcance. Y si decidimos afectarlas positivamente ofreciéndolas a Dios, está bien. Pero ojo, si prometes que vas a realizar ajustes en ti por algo mejor en tu vida, por amor y fidelidad a Dios, es mejor que cumplas. Eclesiastes 5, del 4 al 7. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. En el pacto de Dios ocurre algo muy especial. Dios, el Señor y más poderoso, entra en alianza con su vasallo imponiéndose Él mismo condiciones unilaterales. El pacto de Dios no es otra cosa que la expresión concreta de su gracia que le concede al hombre todo a cambio de nada. Sellado con el nuevo pacto suscrito de igual manera, de forma unilateral al entregar al Señor Jesucristo, puro y sin mancha a cambio de nuestros pecados. Y nosotros solamente aceptamos ese don inmerecido. Pero la concreción del pacto se desarrolla lentamente. Primero, Dios pide a Abraham que prepare un acto ritual con animales. Los animales se parten por la mitad para un sacrificio. Abraham prepara a los animales y espera hasta el atardecer, luchando con las aves de rapiña y con la angustia que se apodera de él por la tardanza de Dios. Segundo, se le aparece y le declara que sus descendientes no podrán poseer la tierra sino hasta la cuarta generación y que por 400 años estarán esclavizados en un país extranjero. La razón de la tardanza se debe a la paciencia y misericordia de Dios para con los habitantes de Canaán que, aunque eran pecadores en extremo, Dios les seguiría soportando y les concedía tiempo largo pero específico para arrepentimiento antes de su juicio. Y podemos leer 2 Pedro 3.9 A Abraham le parecía que Dios tardaba en aprobar el sacrificio con el fin de confirmar su promesa, pero su tardanza era a propósito con el fin que se entendiera que el pueblo tardaría en llegar a la tierra prometida por misericordia a otros pueblos. Seguramente tú estás pensando que Dios está tardando en responderte. Sin embargo, Él no tarda. Seguramente está esperando de ti una respuesta que no ha llegado de tu parte hacia Él. ¿Hay algo por lo que no has renunciado o tal vez no has cumplido alguna promesa al Señor? Por parte de la descendencia de Abraham, este lapso histórico hace referencia específica a la esclavitud y opresión en Egipto. Por otro lado, al oscurecer Dios en la presencia de una antorcha ardiente pasa Él por medio de los animales sacrificados como acto solemne de compromiso a Abraham. Aquí vemos la clase de pacto especial de Dios con él. Es Dios quien unilateral e incondicionalmente se compromete. El pacto se cristaliza especificando los términos comprometidos. Dios ha de conceder la tierra a los descendientes de Abraham. Esta promesa posee dos ingredientes. Primero, se mencionan los límites geográficos, que es todo el territorio que está ubicado entre el río Egipto al estrecho del Mar Rojo, que ha servido el límite natural a Egipto, y al sur, y el río Eufrates al norte. Ciertamente, podríamos definir la fe de Abraham de muchas maneras, pero no fue pasiva. Nuevamente, él pidió una reafirmación. ¿Cómo sabré que yo? Y en ninguna parte de las Escrituras se condena a quienes preguntan con honestidad o que sinceramente buscan seguridad. En este caso, Abraham le fue dada amplia visión del destino futuro de su descendencia en la tierra. De esta manera, llega a ser evidente que la agenda de Dios para dar cumplimiento a sus promesas se extienda a nuestro tiempo. Abraham estaba perdiendo la paciencia porque muy poco había sucedido en 10 años que transcurrieron desde la promesa hasta el término de ella y hasta el cumplimiento de ella. Pero Dios estaba pensando en un término de 400 años. Escúchame. Los cristianos somos advertidos en 2 Pedro 3 de no sorprendernos si otras promesas toman más tiempo del que esperamos para su cumplimiento. Dice así 2 Pedro 3, del 3 al 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoren esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De aquí en adelante la relación de Dios con los patriarcas y luego con su pueblo tendrá como centro de referencia el pacto. En el Nuevo Testamento el centro de referencia es el nuevo pacto sellado no ya con un acto ritual de sacrificio animal sino con la muerte expiatoria de Jesucristo el Hijo de Dios. Somos hijos de Abraham, hijos de la promesa insertados en el nuevo pacto por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Nuestra fe se fundamenta en este sacrificio y continúa su ascenso como don de Dios y fruto del Espíritu con el fin de que pongamos en acción nuestra fe sabiendo que tenemos este pacto y un galardón en el cielo. Te invito a reconocer el pacto, el nuevo pacto, el sacrificio de Jesús porque tenemos gran galardón en los cielos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.